Hola, os presentamos una colección de vídeos pertenecientes a la asignatura de cálculo de la titulación de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este primer vídeo vamos a consolidar los conceptos de números complejos con algunos laboratorios. En este ejercicio vamos a estudiar la representación de los números complejos en el plano complejo. Entonces, un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real la representaremos en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. Por ejemplo, el número menos ocho más tres y se representaría en el eje horizontal menos ocho, menos ocho, perdón, y en el eje vertical tres. Siguiente, uno menos uno. Seis y tres. El número menos siete más i tiene el componente en el eje de las abscisas menos siete y en el eje de las ordenadas uno. Ahora, el último número supongamos que nos equivocamos de ejes. Entonces, vamos a poner el menos cinco en el eje de los números imaginarios y el cinco en el eje de los números reales. Validamos la solución y efectivamente vemos este punto, lo hemos puesto mal con los ejes cambiados. La solución correcta sería menos cinco la parte real y cinco la parte imaginaria. Validamos y efectivamente ya están todos los puntos bien representados. En este ejercicio vamos a estudiar el opuesto y conjugado de un número complejo. Si tenemos el número complejo cuatro más seis si, su conjugado se obtiene al cambiar de signo la parte imaginaria. Por lo tanto, es el punto cuatro menos seis si. El opuesto del número complejo es cambiar de signo ambas partes del número, tanto la real como la imaginaria. Por lo tanto, tenemos el punto menos cuatro menos seis si. Pero vamos ahora con otro punto. Por ejemplo, el siete más tres si. Su conjugado es el siete menos tres si. Y su opuesto, el menos siete menos tres si. En este ejercicio vamos a trabajar con el inverso de un número complejo. Sea un número complejo aquí representado en azul, su inverso sería este representado en rojo. Observamos dos cosas. La primera es que el ángulo del número inverso es justo el ángulo del número original, pero en negativo. La segunda cosa que observamos es que si el módulo del número complejo es mayor que 1, el de su inverso será menor que 1. Esto es debido a que el módulo del inverso de un número complejo es justo 1 dividido entre el módulo. Análogamente, si el número complejo original tiene un módulo inferior que 1, pues su complejo tendrá un módulo mayor que 1. Al igual que con los números reales, con los números complejos podemos realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. En este ejercicio vamos a realizar unos ejemplos de estas operaciones. Comenzamos con la suma. La suma de números complejos se realiza sumando por separado la parte real y la imaginaria. Aquí tenemos menos 6 menos 9i más menos 9 menos 6i. Por lo tanto, sumamos primero la parte real. Sería menos 6 menos 9 y luego la parte imaginaria. Sería más menos 9i menos 6i. Por lo tanto, nos queda menos 15i y también menos 15i. Vamos a hacer ahora la resta de números complejos. Al igual que con la suma, pues restamos primero parte real y luego la parte imaginaria. Ahora tenemos 6 menos 6i menos 5i menos 5i. Entonces, ahora tenemos 6 más 9, 15i y menos 5 menos 5i menos 10i. Pasemos ahora a hacer la multiplicación. Ahora no podemos separar parte real de imaginaria, sino que tenemos que multiplicar todo por todo. Primero, el menos 10 por el 5 y el 2 y luego menos i también por 5 y 2. O al revés, 5 por menos 10 y menos i y 2i por menos 10 y menos i. Por lo tanto, tenemos menos 10 por 5 menos 50 y menos i por 5 menos 5i. Luego, menos 10 por 2i serán menos 20i y menos i por 2i serán menos 2i cuadrado. Ahora aquí tenemos un número real, dos imaginarios y luego aquí i cuadrado. Debemos recordar que i es la raíz de menos 1, por lo tanto, i cuadrado equivale a menos 1. Por lo tanto, ahora esto lo escribimos como menos 50. Los dos números imaginarios los podemos juntar en menos 25i. y luego aquí el menos 2i cuadrado lo reescribimos como más 2, ya que es menos 2 por menos 1 y nos sale positivo. Por lo tanto, ahora vemos que podemos juntar este menos 50 con este 2 y obtenemos menos 48 menos 25i. Ya por último vamos a hacer la división de números complejos. Para hacer divisiones de números complejos, debemos multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador, para así eliminar la parte imaginaria del denominador. Por lo tanto, el conjugado, recordad que es cambiando el signo de la parte imaginaria, por lo tanto, sea menos 8 más 5i. Entonces, escribimos esto como 4 más 10i dividido entre menos 8 menos 5i multiplicado por arriba y abajo el conjugado. Menos 8 más 5i y menos 8 más 5i. Ahora tenemos dos multiplicaciones en abajo, en el numerador y en el denominador. Las hacemos por separado. La de abajo es más fácil, ya que sabemos que cuando tenemos un número complejo multiplicado por su conjugado, pues las partes imaginarias se nos cancelan. Por lo tanto, tenemos menos 8 al cuadrado que son 64 y luego menos 5i por 5i son menos 25i cuadrado que al sustituir i cuadrado por menos 1 nos quedará más 25. En la parte de arriba, hacemos como en la multiplicación anterior, primero hacemos 4 por menos 8, o sea, menos 32, luego 4 por 5i más 20i y ahora multiplicamos el 10i. 10i por menos 8, o sea, menos 80i, y 10i por 5i, 50i cuadrado. Vamos ahora a reescribir el numerador para que quede un poco más ordenado. Por lo tanto, juntamos los dos números imaginarios, 20 menos 80, se quedará en menos 60i, y luego tenemos este menos 32, menos 50, ya que i cuadrado es menos 1, por lo tanto, tenemos menos 82, menos 60i, dividido entre 64 más 25, que nos da 89. Por lo tanto, esto ya es el resultado de la división, en el que tenemos una parte real, menos 82 entre 89, y una parte imaginaria, menos 60i entre 89. Vamos ahora a comprobar nuestros resultados. Aquí nos había dado menos 15, menos 15, menos 15, menos 15, por i. Segundo nos ha dado 15, menos 10, por i. La multiplicación, menos 48, menos 25, por i. Y la división, teníamos la parte real, menos 82, dividido entre 89, y la parte imaginaria, menos 60 por i, entre 89. Vamos a validar, vemos que hemos realizado todas las operaciones correctamente, y por lo tanto, ya tenemos el ejercicio hecho. En este ejercicio vamos a estudiar la suma de números complejos. Supongamos que tenemos dos números complejos representados en su forma cartesiana. Entonces, el primer número complejo es el punto AB, y el segundo, el CD. La suma de estos dos números se representa como el punto A más C, B más D. Gráficamente, esto lo vemos como tenemos el primer punto A igual a 2, B igual a 4, y el segundo punto, C igual a 5, D igual a 2. Por lo tanto, la suma es el punto A más C, que es 2 más 5, 7, y la parte imaginaria, B más D, 2 más 4, 6. Esto se puede ver como la ley del paralelogramo de suma de vectores. Suponemos que tenemos este vector y lo queremos sumar a este. Esta suma se puede hacer gráficamente trasladando un vector al final del otro. Por lo tanto, este vector, si lo trasladamos aquí, nos lleva al punto de la suma. Y, igualmente, este vector, si lo movemos hasta aquí, nos lleva al mismo punto. Hagamos el mismo ejercicio para otro punto. Vamos a mover este al punto 5, menos 6. Ahora, la suma, la parte real, sigue siendo A más C, que es 2 más 5, 7. La parte imaginaria es 4 más menos 6. Por lo tanto, nos queda menos 2. Podemos hacer también la ley del paralelogramo moviendo este vector al final del otro, o este aquí, y nos da la misma solución. En este ejercicio vamos a estudiar la representación de números complejos. Un número complejo puede representarse en el plano con la forma cartesiana como un punto. En este caso, el punto 4, 4, componente en el eje horizontal 4 y en el eje vertical 4. La forma binómica se escribe de esta manera. El componente horizontal representa la parte real y el imaginario está representado por el componente en el eje vertical. Estos puntos también pueden representarse en forma polar mediante un radio y un argumento que está asociado al ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Si miramos ahora un número puramente imaginario, es decir, que el componente real es 0, vemos que el ángulo es pi medios o menos pi medios si el componente imaginario es negativo. Por otro lado, un número puramente real, su ángulo es 0, ya que la parte imaginaria es 0, o pi en el caso de que la parte real sea negativa. Un número cualquiera no tiene por qué tener un ángulo exacto. Por ejemplo, en este caso, el número 6, 3, vemos que tiene un número decimal que depende de los dos componentes del número. En este ejercicio vamos a estudiar el producto de números complejos. Si han dos números complejos representados en su forma polar, z y w, según sus módulos rs y argumentos alfa-beta, el producto de ambos, z por w, se obtiene con la multiplicación de los módulos y la suma de los argumentos. Gráficamente se puede ver el módulo es la multiplicación r por s y el ángulo resultante alfa-beta. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Movemos el número w y efectivamente vemos que el módulo sigue siendo la multiplicación y el argumento es la suma de los argumentos de los dos números complejos. Recordemos que un número complejo puede representarse en el plano cardesiano como un punto. Esta representación puede transformarse a la forma polar según un módulo y un argumento. El módulo es la distancia del punto al origen y el argumento es el ángulo que forma. Miramos ahora otro ejemplo. Vemos que el módulo ha aumentado y el argumento ha disminuido. Recordad que el módulo se calcula como la raíz de la suma de los cuadrados x e y y el argumento como arco tangente de y entre x. En este ejercicio recordamos que un número complejo puede representarse tanto en forma cartesiana como en forma polar. La forma cartesiana siendo un punto en el plano componentes x e y y la forma polar según un módulo y su argumento. Dada la forma polar podemos obtener las componentes x e y como x igual al módulo por el coseno del argumento y la componente y como módulo por el seno del argumento. Vemos ahora otro ejemplo. En este ejercicio vamos a estudiar las raíces enésimas de un número complejo. Sea un número complejo cualquiera que he representado como el punto azul podemos calcular sus raíces, en este caso las raíces terceras. Vemos que las tres raíces son tres puntos que caen sobre la misma circunferencia. Podemos mover el punto, el número complejo y vemos que se sigue cumpliendo. Los tres puntos caen sobre la misma circunferencia. Si ahora aumentamos el grado de la raíz seguimos viendo lo mismo. Ahora tenemos seis raíces pero que siguen cayendo sobre una misma circunferencia. Por último podemos observar que si el módulo del número complejo es mayor que 1 el módulo de sus raíces también será mayor que 1. En cambio, si el módulo del número complejo es inferior a 1 todas sus raíces de igual módulo tienen módulo inferior a 1. En este ejercicio vamos a ver cómo calcular potencias de números complejos. Se nos plantea el problema inverso a calcular la raíz de un número complejo. Si sabemos una de las raíces de un número complejo, en este caso son las raíces cuadradas, ¿cómo encontramos el número complejo original? Entonces, para ello vamos a calcular el módulo y argumento del número que sería z. El argumento de z, r, no, perdón, el módulo, lo calculamos calculando el módulo de su raíz y elevándolo al cuadrado, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, tenemos el número complejo 3 más 3i, cuyo módulo será la raíz cuadrada de 9 más 9. Vamos a calcular cuánto es esto. Tenemos que es 4,24, por lo tanto, vamos a llamar esto r1. El módulo de z, r2, será r1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, directamente de aquí podemos ver que se nos va a eliminar esta raíz cuadrada, por lo que tenemos 18. Para calcular el argumento del número de z, debemos también calcular primero el argumento de 3 más 3i y luego multiplicarlo por 2, ya que hemos hecho la raíz cuadrada. Por lo tanto, tenemos z1. Recordad que el argumento se calcula haciendo el arco tangente de la parte imaginaria 3 entre la parte real 3. Esto nos da 0,785. Y ahora, el argumento de z será 2 por θ1. Esto obtenemos 1,571. Vamos a introducir ahora estos resultados. Nos ha dado el módulo 18 y el argumento con dos decimales 1,57. Validamos y vemos que hemos obtenido solución correcta. Hagamos ahora otro ejemplo. Ahora tenemos las raíces cuartas de z y una de ellas es 5 más 4i. Observad como nuevamente todas las raíces se sitúan sobre esta circunferencia. Vamos a calcular ahora 5 más 4i elevado a la 4. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Primero calculamos el módulo de 5 más 4i, que es la raíz cuadrada de 5 cuadrado más 4 cuadrado. 6,403. Y recordad que ahora el módulo de z se calcula como el módulo de su raíz y elevado a la 4. Entonces, esto podemos ver que se nos va a eliminar la raíz cuadrada y lo elevaremos luego al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 25 más 16 elevado al cuadrado y nos da 1681. Vamos ahora a calcular el argumento. Nuevamente calculamos θ1, el argumento de 5 más 4i, como arco tangente de 4 entre 5, que nos da 0,675. El argumento de z lo calculamos como 4, ya que estamos haciendo la raíz cuarta, de 4 por θ1. Y obtenemos 2,699. Vamos ahora a introducir los resultados. 1681 para el módulo y 2,70, si redondamos a dos decimales, para el argumento. Validamos y vemos que la solución es correcta. Vamos a ver cómo pasar de la forma binómica de un número complejo a su forma exponencial. Aquí tenemos el número 8 más 2i y queremos pasarlo a esta forma. un módulo multiplicado por e elevado al argumento multiplicado por i. Entonces, tenemos esto, 8 más 2i. El módulo del número complejo se escribe como r igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la imaginaria. O sea, 8 cuadrado más 2 cuadrado. Ahora, vamos a calcular cuánto da esto. Tenemos raíz cuadrada de 8 cuadrado más 2 cuadrado. Obtenemos 8,25. Para el argumento, θ, debemos calcular la arcotangela. Se puede ver aquí gráficamente como este ángulo es el arcotangente de la parte imaginaria dividido entre la parte real. Por lo tanto, vamos a hacer esto nosotros. Tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 2, entre 8, la parte real. Calculamos esto. y esto nos da 0,245. Vamos a introducir estos resultados. 8,25 y el argumento 0,245. Recordad que aquí el argumento se ha de introducir en radianes y no en grados. Validamos y vemos que la solución es correcta. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Tenemos este, pero aquí el ángulo queda un poco raro. Vamos a buscar otro. Vamos a ver este. Voy a hacer un poco de zoom para verlo mejor. tenemos 1 menos 2i. 1 menos 2i. Nuevamente, el módulo es r raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Entonces esto será la raíz cuadrada de 5 que es 2,24. Para el argumento nuevamente arco tangente de la parte imaginaria menos 2 entre la parte real. Tenemos teta igual tangente a la menos 1 de menos 2 dividido entre 1. Calculamos a ver qué da esto. Y nos da menos 1,10. 7 Aquí hemos de tener cuidado porque este ángulo podría ser bueno, este valor del arco tangente podría ser también para un número que tuviésemos aquí. Entonces aquí como ya vemos que el ángulo es negativo pues el resultado que hemos obtenido al hacer el arco tangente es correcto. Introducimos los resultados 2,24 y el argumento 1,107 Bailamos y bueno aquí veis que nos lo ha corregido cuestión de decimales a 1,11 pero ya es el valor que nosotros hemos encontrado. 1,107 Bailamos 1,107 Bailamos